Doctor, hoy se cumplen dos semanas desde que el Ministerio de Salud confirmó el primer caso positivo de coronavirus en Nicaragua, sin embargo, el gobierno no ha adoptado ninguna medida de prevención, sino que más bien sigue promoviendo la propagación del virus a través de aglomeraciones masivas. ¿Cuál es su posición y la de la Alianza Cívica ante esta crisis nacional y la amenaza de la pandemia? Es de una crítica por cuanto está haciendo todo lo contrario a las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud y a lo que las experiencias en otros países aconsejan hacer en países en la situación en que está Nicaragua. Todo lo que no se haga ahora tendrá consecuencias en todos los aspectos, tanto en el incremento de las contaminaciones como en las consecuencias económicas que harán más difícil la recuperación en el futuro. El gobierno destituyó hoy a la Ministra de Salud, Carolina Dávila, aunque la nombró como asesora presidencial y en su lugar ha nombrado a la doctora Marta Reyes, que era la directora de Prevención de Enfermedades. ¿Cómo se puede interpretar este cambio? Definitivamente es el resultado de la crisis de creabilidad del gobierno. No sabe qué hacer, por eso el presidente se ha ausentado, no da la cara y esto demuestra que la política que ha tomado sabe que no ha recibido el respaldo que ellos esperaban de la ciudadanía, sino que más bien la ciudadanía se está autoprotegiendo, está acatando las recomendaciones internacionales, las recomendaciones de los expertos y haciendo todo lo contrario que el gobierno ha pretendido que hagan. ¿Qué opinión tiene usted y la Alianza Cívica sobre el llamado que ha hecho el Incae a que el gobierno y todos los sectores del país, mencionan a las iglesias, a las comunidades, trabajen juntos para enfrentar el virus y dejen a un lado, y cito, diferencias de cualquier índole? La implementación o la puesta en práctica de una política nacional de consenso tiene que estar basada necesariamente en que todos coincidamos en lo que se va a hacer es lo que es técnicamente recomendado. Es decir, en este caso, que se cumplan fielmente con las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud. No se puede apoyar nada diferente. Mal haría a la sociedad nicaragüense y los diferentes actores respaldar la actuación del gobierno. De previo, el gobierno tiene que rectificar y cambiar su política para tomar las medidas de cuido, de prevención que deben ser aplicadas necesariamente y él, en vez de tomar esa rectificación, continúa insistiendo en que la población se exponga al contagio. Creo que no es correcto proponer una negociación, un diálogo, si de previo no hay una rectificación seria, porque no vamos a ir a apoyar lo que está mal hecho. Pero debemos apoyar, sí, porque se requiere el esfuerzo de todo para hacer lo correcto, no lo que está haciendo el gobierno de forma equivocada. Ahora, el mensaje del Incae también solicita a organismos internacionales que consideren liberar recursos que ya están comprometidos con el país para dedicarlos a las prioridades de la pandemia y que aumenten el acceso de Nicaragua a mayores recursos por razones humanitarias y económicas. Pero el gobierno ni siquiera ha declarado una emergencia en el país. ¿Cuál es su posición sobre este tema de la ayuda externa? Es que esta es necesaria y debe venir, pero para esto tiene que cambiar el gobierno su actitud, tiene que consensuar y llegar a un acuerdo nacional que sirva de respaldo para esas gestiones financieras internacionales. Y lo básico, lo esencial, es demostrar que está protegiendo a la ciudadanía de forma correcta frente a la pandemia, no que está actuando irresponsablemente. Mientras la comunidad internacional, los organismos financieros, no vean ese cambio de actitud, cualquier solicitud del gobierno de los Ortega Murillo será puesto en la cola, porque ese financiamiento es para hacer las cosas de forma correcta, no para hacer todo lo contrario de lo que los expertos internacionales en materia de salud están recomendando, como ha sido la actuación hasta hoy del gobierno de la familia Ortega Murillo. Por otro lado, el Partido Ciudadanos por la Libertad, que no forma parte de la coalición nacional, ha hecho una propuesta de crear una mesa multisectorial, para coordinar acciones del gobierno, el sector privado y la iglesia frente al coronavirus. ¿Cuál es la posición de la coalición nacional sobre este tema? Que es muy peligroso y contraproducente cualquier iniciativa de apoyo a la política del gobierno. Estaría bien si el gobierno cambia, si el gobierno rectifica, pero esto tiene que demostrarlo de previo. Llegar a una mesa, a sentarse el gobierno, a respaldar las medidas equivocadas, peligrosas, de estar poniendo en práctica el gobierno de los Ortega Murillo, sería fortalecer el totalitarismo. No puede darse tregua a la defensa de los derechos humanos. Los derechos humanos no son negociables y su aplicación o puesta en práctica no puede ser objeto de ninguna tregua. No puede aprovecharse la emergencia para que la dictadura salga fortalecida insistiendo, haciendo, buscando respaldo a sus medidas erradas. De previo a cualquier reunión, a cualquier convocatoria, el gobierno tiene que modificar su política y tiene que demostrar que va a cumplir con los compromisos que llegue. Y esta prueba la tiene muy fácil el gobierno. Basta con cumplir los acuerdos suscritos con la Alianza Cívica, que hasta hoy, a más de un año de haberlo firmado, todavía no ha puesto en práctica. ¿Por qué? ¿Cómo se va a reunir a alguien irresponsablemente con alguien que no tiene voluntad de honrar los compromisos, que está haciendo lo contrario a lo que todos los países del mundo están haciendo y que persiste en ese error? Esos acuerdos se suscribieron en marzo del 2019 en el Incae, teniendo como testigos al Vaticano y a la OEA, acuerdos para restituir libertades democráticas y los derechos constitucionales. Para la Alianza Cívica, ¿ustedes han renunciado a reclamarle al gobierno esos derechos porque el gobierno no los ha cumplido? En absoluto, hemos mantenido una constante demanda del cumplimiento de esos acuerdos. Creemos que son necesarios y no puede enfrentarse a una pandemia como la del virus 19 si no es en un ambiente de plena libertad en que puedan escucharse las diferentes propuestas, en que no se siga utilizando el sistema de salud para excluir o incluso para castigar a los opositores. en que continúen encarcelados los presos políticos porque esto es muy grave. Ya deben haber salido los 70 presioneros de conciencia que están en manos del régimen y no liberarlos incluso significa que se estaría cambiando la injusta pena de prisión por la pena de muerte por las condiciones inhumanas y insalubres en que se encuentran. Esto debe cumplir lo de previo del acuerdo. ¿Cómo vas a ir a reunirte con alguien que ha demostrado que no cumple ni con la Constitución ni cumple con lo que ha afirmado? Estás hablando de una hipotética reunión. El gobierno no ha convocado a nadie, tampoco ha declarado ninguna emergencia, tampoco ha restablecido el reclamo nacional de transparencia, no ha realizado diagnósticos masivos para saber cuántas personas en Nicaragua hoy tienen coronavirus y ni siquiera suspendido las clases. Es decir, los muchachos están asistiendo bajo la amenaza que tienen sus padres de parte del sistema, de parte del Ministerio de Educación para que vayan a clases. Entonces, ¿se pueden separar este tema de la transparencia, de la demanda, de cómo enfrentar la emergencia? Definitivamente que no. Sin transparencia, sin información veraz, sin estar dando los datos verdaderos, las dimensiones que están verdaderamente en el conocimiento del gobierno, pero que hay la sospecha de que existe un subregistro de los casos, no puede darse una política, no puede darse una reunión. Es una reunión hipotética, ¿verdad? Como tú lo dices, pero lo están planteando algunos sectores y definitivamente ante este planteamiento nosotros respondemos y debemos responder que debe ser cualquier reunión, cualquier diálogo para cambiar la Constitución, para cambiar la política del gobierno, no para sostenerla, no para apoyarla, no para que el régimen salga beneficiado en un proyecto totalitario que nosotros rechazamos. ¿La Alianza Cívica ha recibido alguna propuesta de parte del Incae, de algunos gremios empresariales que se han pronunciado sobre esto o es que están hablando de un supuesto encuentro separando las demandas de transparencia o las demandas políticas en caso de que se le hicieran a ustedes un planteamiento, ¿cuál sería su consideración? No, no hemos recibido ninguna propuesta, más bien la Alianza Cívica y la Coalición Nacional han iniciado contacto con diferentes fuerzas sociales y políticas del país para un frente unido, pero sobre la base de una propuesta técnicamente soportada de hacer lo correcto y hacer lo que los expertos en medicina recomiendan y estamos en contacto con estos grupos que se han generado, estamos intercambiando información, estamos recibiendo monitoreos diarios de parte de las estructuras de las organizaciones que están en el territorio para que podamos en forma conjunta recomendar a la población. Creo que ha sido un éxito total el que la población nicaragüense, esa ciudadanía preocupada, responsable, ha hecho y continúa practicando las medidas de alejamiento, las medidas de protección que se están recomendando y que contradicen la política y las recomendaciones del gobierno. y esto tiene mucho que hablar sobre la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil y de la misma oposición en tomar el liderazgo que el gobierno no ha sabido demostrar sino que con su actuación continúa poniendo en riesgo la salud y la vida de todos los nicaragüenses. ¡Gracias!